Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a Taos University. En el día de hoy vamos a comenzar una serie de formaciones muy enfocadas a mostrar algo que quizás hemos dejado olvidado. No es que olvidado, pero siempre intentamos dar contenidos que consideramos de valor, que aporten a aquellos que nos siguen en nuestro sitio de YouTube y en las redes sociales. Pero sí es cierto que en ocasiones centramos el foco del trabajo en trabajos quizás un poco más de nivel medio, nivel avanzado. Y hemos olvidado, dando por hecho, el nivel de fundamentals o básicos, que para nosotros es la esencia de todo, todos aquellos que me siguen en mis formaciones, sobre todo presenciales, saben cuánto insisto en el trabajo de los fundamentales. Es muy común, sobre todo por la forma que tenemos, sobre todo aquí en España, de comprender, de banalizar las cosas. Cuando hablamos, utilizamos la palabra básico a intentar quitarle valores. Bueno, esto es como algo muy básico. Cuando en realidad básico, o en el idioma, en inglés, fundamentals, es tan esencial que sin eso no se puede hacer nada. Y de hecho, como digo, aquellos que siguen mis formaciones, me oirán repetir que lo avanzado no es más que el trabajo de fundamentos realizado mucho mejor y con mucha más experiencia, o sea, con muchas más horas. Por tanto, es imposible conseguir realizar algo que consideremos avanzado, sí que queremos llamarlo avanzado, sin dominar los fundamentos, tanto en Wing Chun como en cualquier otro estilo de lucha. En el trabajo de fundamentos de Wing Chun vamos a comenzar una serie de formaciones en las cuales vamos a dar algunas de las ideas con las que trabajamos en Taos Academy. Sobre todo, en el último año o año y medio, todos los cambios que yo he ido introduciendo en el programa de fundamentos para poder darle profundidad y estructura técnica clara a todo lo que hacemos. Soy un profesor que cree en el autodescubrimiento. Por eso mis formaciones siempre son muy interactivas, valga la palabra en el sentido adecuado. Suelo lanzar muchas preguntas al grupo, generalmente. ¿Qué pensáis de esto? ¿Por qué pensáis que esta opción es mejor que aquella? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Y mi objetivo en este caso es que el estudiante, el asistente a una formación, se obligue a pensar, se obligue a intentar razonar o buscar soluciones razonadas a situaciones o a posiciones que normalmente no lo hacemos. Tradicionalmente, lo que ha existido siempre es la guía de un profesor que te dice, haz esto y no preguntes, que también está bien, hay épocas para hacer y no preguntar. Pero, sobre todo, lo más importante para mí es preguntarte a ti mismo sobre las cosas, intentar llegar a conclusiones razonadas. No siempre van a ser perfectas o van a ser algo cerrado, pero sí que esa labor de pensar, de intentar razonar y buscar evoluciones y cosas lógicas, nos va a acercar a un sistema mucho más terrenal, que es como yo lo quiero. Así que, bueno, vamos a comenzar hoy con un trabajo de fundamentos, explicando cómo lo hago yo en los primeros tres grados de alumno, primero, segundo, tercero, tres primeros niveles, lo que denomino el nivel siurintao. Y, bueno, es un trabajo muy básico, como digo, pero creo que tiene mucho juego y aquellos que quieran introducirse y comenzar en la práctica van a encontrar lo interesante y sí que les aseguro que si lo trabajan en el orden y la forma que les voy a dar, van a notar una evolución muy positiva en su capacidad de realizar, en la comprensión de los principios y después de un montón de horas hasta va a tener un aspecto que va a parecer de avanzado, aunque, como digo, es un trabajo muy básico. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con ello. Bien, para empezar esta forma de trabajar vamos a utilizar el esquema que aquellos que siguen las formaciones en Taos aquí en nuestro canal lo utilizamos y copiamos del Esclima Concept del Maestro Steele. Un cuadrante, por lo que lo hacemos, por favor, por lo que es enfrente, dividimos el cuerpo mediante un eje de coordenadas en cuatro cuadrantes. A este cuadrante le llamamos uno, a este cuadrante le llamamos dos, a este le llamamos tres y a este le llamamos cuatro. Son áreas, área uno, área dos, área tres, área cuatro. El área cinco sería cualquier trabajo de estocada, cualquier trabajo de pinchazos. Lo que hacemos es trasladar ese método a nuestra forma de practicar. Lo que vamos, en realidad, o lo que yo estoy haciendo en los últimos años es poner encima de la mesa en taos.org todos mis años de experiencia, cerca de más de 25 años practicando con diferentes maestros, desde cuando comencé en el primer nivel hasta lo que hago hoy en día. Yo no he ido terminando el trabajo de un maestro y cuando he cambiado a uno nuevo he aprendido una cosa nueva y he dicho, joder, esto es una porquería, una mierda, no sirve para nada, aquel maestro es un estúpido. No, yo intento quedarme con lo bueno de cada uno de los maestros que ha aprendido. Por eso, algunos de los ejercicios, los que vamos a hacer, le van a ser familiar a la gente que practica en la euto, porque son ejercicios puramente eutos. A otros les parecerá lo que hacía mi antiguo maestro, a otros son puramente míos, y algunos otros los he copiado de maestros en China o Hong Kong. Entonces, lo que he hecho ha sido una síntesis, porque a mí no me interesa si aquel o cual, o fulanito o menganito es mejor maestro o peor maestro. A mí lo único que me interesa son mis estudiantes, la mejora de mis estudiantes. Lo demás lo dejo para otros, es cuestión de otros. Entonces, ese sistema de cuadrantes es muy bueno, muy gráfico, para comprender lo que hacemos. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Primero vamos a comenzar, vamos a trasladar ese trabajo de ángulo, y lo que vamos a hacer es, fijaos, vamos a ir al hachao clásico. Lo vamos a hacer como si hacía, como yo la subí, los pies juntos, ¿vale? El cuerpo recto, y el trabajo del hachao clásico es un ciclo de golpes, en el cual él lanza un puño, yo hago una defensa, una defensa embusa, cuando yo lanzo un puño por encima, él hace otro trabajo. Esto sería con lo que yo empecé hace 25 años, fundamentalmente, que es de aquí, luego más rápido, ¿vale? Y es un buen ejercicio para principiantes, sobre todo y muy especialmente, porque te obliga y te enseña a mantener tu posición frontal y a mantener tus manos en el centro. Es un buen ejercicio, y con eso empezamos. La base de la primera parte de este vídeo es, fundamentalmente, él va a empezar en el orden, siguiendo los cuadrantes, zona 1, por favor, marquenme un golpe, por fuera, zona 2, zona 3, zona 4. Definimos claramente que él es el feeder, él es el que alimenta, el que me marca, el tori, trabaja para mí. Trabajamos juntos, lógicamente, que esto es una cosa para un vídeo que estoy grabando ahora también, en el cual hablamos de los egos en artes marciales. Toda esta gente que no comprende que esto es un deporte individual, de equipo. Al principio, soy yo el individuo, un compañero con el que trabajo, un grupo en una escuela, pero incluso una comunidad entre artes marciales. Necesitamos comprender qué es desarrollar la individualidad en una comunidad. Hasta que no comprendamos eso, no comprenderemos que las artes marciales hoy en día solo tienen ese sentido, no tienen otro. Hoy en día, desde que empezó el alcabuz y las evoluciones hasta la Glock, o las armas posteriores que hay hoy en día, practicar artes marciales ha perdido parte del que solo sean eficacia. Hoy en día lo más eficaz es un disparo, ya está. Un disparo, o incluso hay cosas mucho peores que un disparo. Centrándonos en el tema, en el Datshaw, él va a seguir el esquema que yo insisto mucho en los últimos años, que es del orden al desorden. Primero le voy a pedir uno, ángulo uno. Yo lo que voy a hacer es sacar una mano recta. Fijaos que este ejercicio no busca una aplicación, sino busca adormecer mis reflejos. ¿Vale? Yo no, claro, muchos dirán, ahí llegaría la mano. Ahora hablaremos de eso, claro que llegaría la mano. Pero el objeto mío, yo le doy trabajo a la hora, mirad. Yo le enseño una mano por aquí, yo le enseño una mano por aquí, yo le enseño una mano por aquí, o le enseño una mano por aquí. O incluso en el quinto ángulo lo que hago es, intento sorprenderlo. Intento quitar una mano y sorprenderlo. Esto sería la estocada, el quinto ángulo. Este sería el ángulo uno, este sería el ángulo dos, este sería el ángulo tres, este sería el ángulo cuatro, y este sería el cinco. ¿Vale? El objeto de este ejercicio, tú me lo marcas a mí despacio, es que yo no haga esto. No vayas a mano, no vayas a mano, no vayas a mano, mi sistema nervioso, en este caso los reflejos, no me jueguen una mala pasada porque están sobreestimulados. Entonces, si eso fuese simplemente un amago, yo iría al amago y me comería el amago. La primera parte de este ejercicio, que es muy bueno, si se comprende bien, es aprender a no seguir las manos del otro, sino desde la línea central, aprender a atacar. ¿Vale? Pero, ojo, esto no es un ejercicio de aplicación, es un ejercicio para mejorar tus capacidades, tus habilidades. Bien, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer cuando él hace un golpe uno, voy a sacar un golpe recto y mi otra mano se va a colocar detrás. Con el dos, ¡pum! Igual, con el tres voy a hacer lo mismo. Con el cuatro voy a hacer lo mismo. Y con el cinco voy a defender y voy a defender. Yo voy a volver detrás. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Vale? Primera fase. Muy sencillo. Yo se lo marco a él. Uno. Le enseño. Esto es muy importante. Esto no vale así. Porque el objeto del ejercicio no es pillarlo. El objeto del ejercicio es que él vea la mano. La vea, comprenda y coja confianza. La vea, la vea, la vea, la vea. Por eso lo hago en orden y claramente le enseño el ángulo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le enseño, le muestro. ¿Vale? El siguiente fase, el siguiente paso, desorden, misma velocidad, mismos golpes, solo lo que hace él ahora es donde hacía uno. Ahora ha cambiado y no respeta el orden y yo tengo que mantenerme completamente concentrado en golpear, golpear, defender, defender, golpear. golpear, 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 defender, golpear, ves, golpeo recto ante cualquier curva, pero cuando tira un recto, que no sé cuándo viene, defiendo y contraataco, defiendo, contraataco, defiendo, contraataco, si viene por fuera, ves, no le sigo, lo que hago es golpeo recto, ¿de acuerdo? Esa sería en la primera parte del ejercicio, ante el cuadrante, 1, 2, 3, 4, y el golpe 5, que sería apartar las manos y golpear, yo no sigo sus manos, mantengo mi foco, mi atención, desde la línea central, golpear recto, y así intento adormecer los reflejos, que no vaya a la primera cinta, al primer golpe, oye, que voy por fuera, pues tú no puedes ir por fuera, tienes que pegar, ¿vale? Bien, esta sería la fase leuntiniana de la auto cuando yo empecé, así entrenábamos, y supongo que muchos de los que seguís este canal, que venís de ese tiempo, este ejercicio lo habéis hecho durante muchas horas. ¿Por qué el ejercicio quedó desfasado? Porque no está bien explicado, hay que comprender que esto es un ejercicio para entrenar los reflejos, no es un ejercicio de aplicación. La siguiente fase del ejercicio, voy a hacer lo mismo, en orden, voy al orden, de nuevo veis que voy alternando del orden al desorden, y del desorden al orden. Voy alternándolo para generar una cosa que es fundamental en artes marciales, que es confianza. Yo necesito confianza en las técnicas que manejo, en las técnicas que empleo. Si no tengo confianza, nunca voy a utilizarlas, nunca cuando llegue la presión voy a hacerlas. Entonces me voy a ir al instinto, solo al instinto. Y solo el instinto no es suficiente para evolucionar, es la mezcla entre instinto y sofisticación o entrenamiento. Ahora me voy a ir al orden, y desde el pie, que no avanzaba, ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a hacerlo avanzando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué hago esto? Si me dais cuenta, en la primera vez que lo hacía, yo hacía esto, pero yo no influyo sobre su estructura. En esta ya sí que empiezo a influir, si soy capaz de abrir, dos, tres, cuatro, cinco. Hago el mismo trabajo, pero lo que hago es, donde teníamos el pie aquí, y solo abrí una mano, y mi mano trabajaba el reflejo de salir recto y colocarme en guardia, ahora lo que hago es lo mismo, pero avanzo e influyo nuevamente sobre su estructura. ¿Ok? Bien. Lo mismo, completamente aleatorio. Y ojo, vuelvo a insistir, aleatorio no es rápido, aleatorio es sin orden. Saco y avanzo. 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 Defiendo. Avanzo. Avanzo. No sigo sus manos, no voy a sus manos, no las defiendo. Y un poco extraño. En cómo empiezo a avanzar, a reconocer y a romper la distancia y a entrar. El dato más importante es no seguir las manos, pero además necesito, si estiro, que su estructura se esfuerce un poco hacia atrás. ¿Vale? Veis que no hace falta pegarlo, no hace falta pegarle al otro. Esto es un ejercicio en el cual, con esto, es más que suficiente. Mi pie toca su rodilla y su estructura está levemente girada. Segunda fase. Aleatorio. Es una versión mejorada de la primera, ¿vale? Pero sigue siendo un ejercicio de estímulos. Ahora, mi aportación. Este ejercicio en orden, vamos al orden. Si yo hago aquí, 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 o aquí, y ahora el quinto, y aquí, está bien. Pero fijaos que incluso en el ángulo 1, avance o no avance, la mano llegaría. Y ese es el momento en el cual tenemos que comprender que el Wing Chun es un estilo muy interesante por sus estructuras técnicas, pero sobre todo por su flexibilidad en la aplicación de las ideas y técnicas. Y me van a permitir que explique esto. Una técnica, yo siempre fui muy tajante. Tan Saos para esto. Bong Saos para esto. Y es verdad. Pero la técnica se puede utilizar en ocasiones de una manera que seguramente no fue la que fue ideada o pensada. Pero si consigue el objetivo, es lo más interesante. Por eso afirmo, me gusta afirmar, que las ideas están muy por encima de las técnicas. Vale, vamos a utilizar el mismo ejercicio, pero vamos a utilizar un mecanismo de seguridad. Que va a ser, si yo cuando él lanza el golpe 1, con esto, por mucho que influya en su estructura, no voy a llegar, voy a acostumbrarme a hacerlo combinado de esta manera. Ahora sí que él no llegaría y yo golpeo, no he seguido las manos, golpeo, pero la otra mano utiliza Tan Da, utiliza la técnica Tan Da, ¿ok? Para proteger ese ángulo y a la vez golpear. Golpeo y defiendo a la vez. Entonces, él viene con el golpe 1, yo ahí, viene con el golpe 2 y hago exactamente lo mismo. Viene con el golpe 3 y aquí no valdría el Tan Sao, por eso, Gan Sao. Gan Sao. En el quinto, cuando defiendo, lo traigo y lo pego, o lo pego, ¿vale? En orden, tengo que trasladar la información, esta, sigue, esta, 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 avanzando o no, por esta, 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 esta. 1, 2, 3, 4, 5. Es fácil, ¿por qué? Porque sé el orden, sé los ángulos y el orden. Y en realidad el objeto es ese, que yo sepa el ángulo que viene para que me dé tiempo a no mirarla a seguir las manos. No seguir las manos, sino que yo sea capaz de... ¡Puaf! 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 ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Lógico. Aleatorio. Aleatorio, misma velocidad. Pensemos que es un ejercicio de fundamentos para generar estructura, uso de la distancia y, lo más importante, confianza. Por eso, la velocidad, el factor diferencial en Taos es la velocidad. Lo que más me está costando que mi grupo reducido de estudiantes ahora comprenda es la virtud de la quietud y del silencio. Todo aquello que va en contra de la dinámica actual mundial. La dinámica actual mundial es la búsqueda de la velocidad y del ruido. Del ruido. No. Tenemos que aprender a disfrutar de la lentitud y del silencio. Sé que no es fácil porque la presión social nos empuja a sitios donde no queremos ir. Bueno, yo no quiero ir, por lo menos. Claro, no voy a donde quiera. Quien soy yo para decirle a la gente lo tiene que ir. Pero yo quiero volver a esa lentitud y a ese silencio. La lentitud nos va a permitir conocimiento y desarrollo técnico. Y eso un día será rápido. La velocidad se producirá como consecuencia del dominio. Nunca porque intentemos ser rápidos y intentar ser rápidos nos va a hacer rápido. Nos va a hacer rápido el conocimiento profundo de las técnicas y la práctica durante horas. Eso es lo que nos va a dar el aspecto de rápido y la velocidad. Hacemos igual y ahora el ácido aleatorio. Hacemos igual y ahora el ácido aleatorio. Hay veces que empieza aquí y cambia abajo. Por eso yo, aunque lo vi en tan sao, tuve que cambiar un poco a gan sao. Y a veces hay un fallo. De eso se trata. Pero si hacemos despacio no hay problema. Hacemos igual y ahora el ácido aleatorio. Una vez que hemos trabajado un buen rato y nuestra vista ya nos sigue las manos y somos capaces de utilizar tang o gank o el pack, podemos subir un poco la velocidad. Lógicamente al subir un poco la velocidad va a haber más fallos. Ahí empieza la tercera parte importante en la formación bajo mi punto de vista. Silencio, lentitud y error como amigo. El error como amigo es, el error no es algo malo, el error es lo que nos demuestra que estamos fallando y es tan importante o más como el acierto. Por eso aquellos que me siguen en las formaciones sobre todo presenciales, si yo durante un periodo de tiempo de 5 minutos veo un ejercicio en un drill perfecto que ninguno de los dos falla, siempre afirmo que miente uno o los dos, seguramente los dos. No hay nadie que sea capaz de hacer un ejercicio durante 5 minutos sin un solo fallo. Con lo cual el fallo, en lugar de ocultarlo, lo que hay que hacer es estudiarlo. ¿Qué vamos a hacer? El va a hacer lo mismo, va a ser aleatorio y ya puede hacer un poco más rápido. Ahora fallé. Fui al tanto y era el gran. Fijaos que no lo he explicado, pero ya por deformación, cuando hago cualquiera, mi pie busca tocar. Si soy capaz de pegar, puedo después talar, que es una cosa que hacemos sentados, se llama talar patadas invisibles, pero también las puedo utilizar para derribar. Entonces, a diestro mi movimiento, para que ya siempre, sin mirar, yo no miro al pie, yo llegué aquí. Entonces, aleatorio. Tres. 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 fundamentos ¿qué vamos a hacer lo siguiente? un poquito más ¿por qué un poquito más? precisamente porque es fundamentos los fundamentos hay que hacerlos bien hay que copiarlos, aprenderlos y trabajarlos bien desde el principio cerrar el círculo ¿qué vamos a hacer? fijaos si voy al orden y me lanzo a un ángulo yo hago esto bien está bien pero ahora me estoy yendo atrás sin más yo no quiero eso no quiero eso, dice, bueno, si es un principiante precisamente, es un principiante lo que hay que hacer es arreglar las cosas en el instante que estábamos enseñándolo no esperar 10 años, hay que enseñarle a la gente en poco tiempo, para que luego tenga un periodo de práctica muy largo bien, fijaos si yo hago ahora esto ahora lo que voy a hacer es esto, fijaos el cómo voy a volver en otro ángulo, vale yo he llegado aquí el cómo voy a volver en otro lado, fijaos dibujando unos 8 dibujando unos 8 si yo estoy aquí vuelvo al centro si yo estoy aquí vuelvo al centro si yo estoy aquí vuelvo al centro si yo estoy aquí vuelvo siempre protegido siempre estoy protegido siempre estoy fijaos mi cabeza, lo que intento todo el rato es que en todo momento tanto cuando ataco como cuando vuelvo a mi posición intento que mi cabeza esté detrás de mis ejércitos manos, piernas de junco cuerpo de tofu, manos de acero cabeza de pistán dice el cuan cuyen fosán para practicar esto ¿qué hago? ¿dónde voy? al orden, cuando quiero practicar algo me voy al orden y luego voy al desorden en el orden le permito, ángulo 1 1, y ahora vuelvo me coloco y volvemos ángulo 2 vuelvo, me coloco y volvemos, ángulo 3 estoy haciendo todo lo que hacíamos en este ejercicio que es muy bueno pero un poco mejor buscando desarrollabilidades y técnicas que nos permitan ser mejor para finalizar desorden al desorden no es aleatorio al desorden no es aleatorio te변 y con ese fallo terminamos, de acuerdo, que no hagas por ahí Ataque, la defensa, si se me golpea el puño, me cae Bien, con esto terminamos Bien, para terminar, un concepto, porque como veis, los conceptos son mucho más importantes que las técnicas Las técnicas y la tecnología han cambiado el arte de la guerra desde hace dos mil años Bueno, las ideas no, el camino más corto de dos puntos, de momento es la línea recta Pero no siempre es el más seguro, por eso hay que intentar unir líneas rectas con el Tang Sao Y eso es lo que aprendieron estos antiguos chinos pequeñitos en el sur de China Aprendieron que la línea recta es el camino más rápido, pero para hacerlo más seguro hay que fortalecer a ese ejercicio con algo Bien, los conceptos están mucho más, son más importantes que las técnicas casi siempre, o siempre ¿Qué nos faltaría aquí? Bien, si os dais cuenta, cuando él ha tirado un golpe y yo he hecho mi trabajo básico Con esto no me serviría, porque él ahora si tira otro golpe, como mucho podría defender Y si él tira otro golpe, tíralo abajo, por ejemplo Yo le salí defendiendo otra vez Pero estaría defendiendo y al final defendiendo solo puedes perder ¿Vale? Defensa es una parte fundamental en el arte, pero solo es la mitad del arte Empiezo construyendo la defensa, pero tengo que aprender a atacar ¿Cómo lo hago? Mentalmente tengo que desarrollar una actitud que es Siempre después de defensa tengo que atacar Siempre después de defensa tengo que atacar Siempre después de cualquier tipo de defensa tengo que atacar convenientemente Por tanto, en la fase final del ejercicio podéis trabajar en orden O aquí, para barrer, o puño en cadena Mi ejercicio, y puño en cadena Mi ejercicio, puño en cadena Mi ejercicio O pai Al fin y al cabo, después de mi ejercicio de defensa ataque y recuperación de mi posición Ataco ¿De acuerdo? Siempre después de una defensa, un ataque Y bueno, creo que con este bloque de trabajo Tenéis un trabajo básico Pero potente, denso A todos aquellos que quieran practicar Esto es lo que yo hago ahora en el programa de fundamentos 1, 2 y 3 Para mí 1, 2 y 3 sentados es ahora la base del sistema Siempre lo ha sido, pero ahora muy organizado Y supone el nivel siulintao Siulintao para mí es estructura flexible Fuerte y presión constante Y la presión constante no solamente empujando con los golpes Sino hasta con la posición Es una actitud de ir hacia adelante Siulintao, presionar Eso lo tratamos de educar desde el día 1 Y eso es lo que yo creo que en unos años Nos dará unos resultados interesantes Pero las cosas interesantes, buenas No surgen de la noche a la mañana Surgen cuando somos capaces de realizar cambios en el paradigma Cambios en los métodos, cambios en el enfoque Y no son inmediatos Requieren, pues si habéis seguido mis transmisiones Fijaos, este árbol hace un mes y pico Estaba completamente pelado Fijaos, un mes Hay que dar el tiempo a las cosas que maduren Por eso, lentitud y silencio Son la clave La gente que hace ruido Hay que ponerse unos auriculares estos de noise cancelling Cancelación de ruido Y no escuchar mucho Vivir en silencio y tranquilo Porque el tiempo coloca todas las cosas en su sitio Como veis, a todo el mundo le coloca en su sitio A todo el mundo le da al final lo que se merece Aunque parezca que no Y el tiempo hace su trabajo Dejemos que el tiempo haga su trabajo Muchas gracias a todos Espero vuestras consultas En el propio chat que os voy a poner Podéis consultar cosas y contestarlas Además de que esas consultas Nos sirven como un poco guía Para generar nuevos contenidos Que es un poco el objetivo Generar una comunidad de practicantes de Winchul Que quieran practicar O quieran estudiar O quieran escuchar de una forma honesta Lo que hacemos Y puedan aportarlo Lo que yo hago aquí en público Podéis usarlo Yo lo he desarrollado Pero no es mío Usarlo Es vuestro El conocimiento es como el agua No pertenece a nadie El agua es del que la beba Bueno, pues el conocimiento igual Hay que dejarlo fluido Así que, bueno Nada, saludados a todos y a todas Muchas gracias Y nos vemos seguramente la semana que viene ¡Gracias!